Este es el primer congreso que se hace a nivel nacional y latinoamericano, el primer congreso latinoamericano de jóvenes profesionales inmobiliarios, donde tenemos como objetivo hacer un trabajo interdisciplinario, porque le estamos convocando a todos los colegios afines a nuestro rubro, por ejemplo el colegio escribano, colegio abogado, colegio arquitectos, de ingenieros, ciencia económica, marketing, diseño, porque un corredor inmobiliario no solamente alquila y vende, sino que hace desarrollos inmobiliarios, un edificio, un barrio cerrado, un loteo, entonces para que tenga resultados positivos estos proyectos, el corredor inmobiliario conoce en lo general de todo, pero en lo particular tiene que acudir a un profesional. Es ahí donde nosotros hacemos el trabajo interdisciplinario con las demás profesiones y estamos queriendo formarnos, interactuar entre los jóvenes profesionales de todos estos colegios el futuro de nuestra provincia y nuestra ciudad, donde van a empezar a hacer talleres en conjunto como para tirar ideas, para ir mejorando lo que sea calidad de vida, la construcción, el crecimiento de la ciudad, de la provincia, qué se necesita, entonces ir actualizándose en la capacitación y formando nuevos dirigentes para cada institución. Siempre existe un concepto errado en muchas personas, me incluyo, que pensábamos que el corredor inmobiliario, como usted dijo, se encargaba solo de alquilar, de ser esta unión entre muchas veces el consumidor final y el locatario, por así decirlo, pero es un trabajo muy a profundidad. Y usted me explicaba detrás de cámaras que no solo es intersectorial, sino que también vamos a hablar, que tenemos que trabajar con varios países, profesionales de diversos países. ¿Pueden comentarme también un poco al respecto? Sí, como no. Bueno, actualmente soy el representante argentino ante la Confederación Inmobiliaria Latinoamérica de SILA, donde vamos a tener el apoyo de SILA a este congreso, que es donde se va a hacer el primer congreso latinoamericano de jóvenes inmobiliarios, donde van a venir colegas desde México para abajo, México, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, uno de los disertantes desarrollado, Uruguay, uno de los disertantes del congreso va a estar un desarrollador de Paraguay, de Asunción, que es Ernesto Figueredo, un colega, que es el futuro presidente de SILA. Y también se va a hacer un workshop a nivel Latinoamérica y a nivel nacional, donde todos los chicos a nivel nacional, los jóvenes, profesionales, corredores inmobiliarios, ya están trabajando en este congreso, porque este congreso lo están haciendo los jóvenes. Nosotros los señores le estamos apoyando a este congreso, pero toda esta iniciativa la están haciendo todos los jóvenes, que van a ser nuestros sucesores en el futuro. Justo eso yo me pregunta, ¿y cómo nació esta iniciativa, digamos, de los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes lo dirigieron? Nosotros en la asamblea del año pasado, en la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, llevamos la propuesta para hacerlo el primer congreso de jóvenes, donde se discutió el tema y las sedes, donde se iban a hacer, y en la discusión de sedes, ¿no es cierto?, competíamos con las grandes ciudades, como era Capital, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Entonces, como teníamos antecedentes nosotros, que hace cuatro años hicimos el primer congreso latinoamericano, y fue un éxito, donde tuvimos apoyo de todas las entidades, ¿no es cierto?, de la prensa también, y de Misiones Online, en su momento también, que nos ayudó mucho, nos dieron el aval para hacer este congreso latinoamericano de jóvenes. Bueno, en ese momento ya le pusimos en escenario, en el programa, en el horario principal del programa, a los jóvenes, donde le presentamos en sociedad. Hoy, los jóvenes tomaron la patria de hacer este congreso, ¿no es cierto? ¿Qué aportes ustedes, digamos, innovadores agregaron a la propuesta? Y más que nada, el aporte innovador que agregamos a esta partida, digamos, y a este proyecto, digamos, que va a salir todo muy bien, creo, creemos, ¿no es cierto?, fue anexarle a los otros profesionales jóvenes del entorno. Tanto así que hoy en día estamos llevando a cabo, digamos, una movida más nacional que tanto provincial, porque cada uno de nuestros dirigentes de cada provincia también está encargado de comunicarse con la parte joven de otras profesiones. Las profesiones que por ahí nos están acompañando actualmente entra el colegio de arquitectos, el colegio de notarios, abogados, contadores, diseñadores e ingenieros. Por ahí no sé si me faltaría uno más, pero son todos profesionales que por ahí son, son, digamos, colegas a la vez, directa o indirectamente, que trabajamos en constante trabajo diario, digamos, y la idea es más que nada que ya desde la base, la parte joven, arranque, a que arranquemos a trabajar todo en conjunto con el fin, digamos, de ir mejorando, digamos, en el transcurso de un proyecto, no a corto plazo, sino un proyecto más a largo plazo. Y ustedes, yo les preguntaba, a veces se cree o se tiene el concepto, ah, es en posadas, o se organiza desde posadas, entonces solo va a ser en posadas, con los profesionales de posadas. No, ustedes me habían dicho que también se está trabajando con profesionales del interior aún más. ¿Pueden comentarme con quiénes están hablando ya? Sí, como te decía, o sea, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Como te anticipé, está el corredor inmobiliario de Asunción, ¿no es cierto?, desarrollador, Ernesto Figueredo, que va a insertar sobre proyectos y desarrollos. También va a venir el economista, Santiago Bulán, a hablar de la crisis, cómo pasar este momento de crisis, ¿no es cierto?, y cómo nos golpea la macroeconomía en la microeconomía. También va a ser Santiago Segón, Juan Bautista Segón, que es Ravis Sin Fronteras, ¿no es cierto?, donde va a motivar, ¿no es cierto?, a los jóvenes, y a todos los que estamos. También el doctor Vilarino, que fue el director técnico de los murciélagos, va a venir a insertar también en este tema, donde va a hacer apertura al Congreso. Y también va a ver un poquito cómo sacudirle un poquito la vida, la experiencia de vida que tuvo él, ¿no es cierto?, con respecto a su transitar por la dirección técnica de los murciélagos. Es muy amplio el programa que tenemos dos días, que va a ser a full, ¿no es cierto?, y también tenemos un disertante que es local, ¿no es cierto?, que es una licenciada, donde va a estar rompiendo el hielo. Uno de los primeros disertantes que va a estar rompiendo el hielo con todos los jóvenes, ¿no es cierto?, en el Congreso. Vemos que los temas, digamos, no son solo meramente técnicos, por así decirlo, sino que también abarcamos habilidades blandas, inteligencia emocional, y todo ello. ¿Por qué es importante que los profesionales de ahora puedan desarrollar este tipo, digamos, de capacitaciones, de habilidades? Bueno, esa es la idea, de integración, entre todo, no solamente está cerrado por el mercado inmobiliario, sino todo el público en general que tenga interés en participar, porque va a ser un tema muy amplio, ¿no es cierto?, si bien va a haber, vamos a tocar temas inmobiliarios puntuales, algunos temas, pero no va a ser del 100% inmobiliario. Ya van a ver en el programa, que estamos ultimando los detalles, ¿no es cierto?, donde, es un programa muy amplio, muy amplio, muy social, esto es un congreso donde queremos inyectar optimismo a todo el público en general, y principalmente a nosotros, los corredores inmobiliarios. Gracias.